Muy buenos días. En esta ocasión quise hacer un iceberg de Bocaloe. Espero que lo disfruten. Ya saben que un iceberg en YouTube es una representación de un iceberg normal en el que se van relatando datos desde lo más conocido, que son los datos representados al hielo donde la luz llega y a lo más desconocido, que se representa como lo más oscuro del iceberg. Ahora sí, comencemos. Bocaloe es un programa de computadora de síntesis de voz capaz de cantar, desarrollado por Yamaha Corporation, con la idea original del Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Primeramente fue llamado como Daisy Project, tributo a la primer computadora que fue capaz de cantar la canción titulada Daisy Bell en los años 60. Allá por los 2000 se comenzó a trabajar en un proyecto llamado Elvis Project, y se pudo establecer una serie de fonéticas de largo rango para lograr construir el sintetizador. El primer estudio en contactar con Yamaha fue Krypton Future Media en mayo del 2002, y después fue Zero He en ese mismo año. Finalmente, el proyecto tomó el nombre de Vocaloid, una mezcla de las palabras Vocalist Android, y en español sería como Vocalist Androide. Y ya fue en 2004 cuando el software fue totalmente desarrollado, el cual fue vendido como Vocaloid, siglas de Virtual Soul Vocalist. ¿Cómo se llama el anime de Vocaloid? La respuesta es que no existe, pero es una pregunta que se volvió meme porque cada que alguien descubría la música Vocaloid pensaba que se trataba de un anime. Eso sí, Vocaloids como Tokuzunko han llegado a tener un anime basados en su propio personaje, pero… Estos animes solo son dos, o al menos estos son los que encontré, Go! Go! 575 y Zunda Horizon. Sin embargo, han existido cameos en distintos animes, como Mekaku City Actors, Mikagura Gakuen Kumikyoku, Black Rock Shooter, Lucky Star, Oreimo, Imouto, Umaru-chan, Watamote, Sayonara, Setsubo-sensei y Miku llegó a ser un personaje frecuente en Hashin-chan Dropkick. Concierto. Hay distintos tipos de conciertos Vocaloid. Las empresas más conocidas que distribuyen voces son Internet Co y Krypton Future Media. Estos organizan sus conciertos por separado, pero fuera de estas empresas hay más Vocaloids. Antes existía un evento que le pertenece a la página Nico Nico Douga. Este se llamaba Nico Nico Show Party, y aquí se presentaban Vocaloids y Utahloids de todas las empresas que tenían canciones que se habían hecho virales en dicha página. Bocafera es otro evento presentado por Yamaha, donde fueron presentados los nuevos Vocaloids para su versión Vocaloid 3. Bocaamérica es un evento donde se presentan los Vocaloids que cantan en inglés. Magical Mirai es un evento donde solo se presentan los Kryptonloids. A esto me refiero a Miku, Rin, Len, Luka, Meiko y Keito. Al igual que en la Miku Expo. Utaho fue desarrollado por Ameya Ayame. Es un sintetizador de voz al igual que Vocaloid, pero con una interfaz más simple y un sonido menos realista. Este software es de código abierto y los usuarios pueden descargar y crear sus propios voicebanks gratuitamente. Viene acompañado con una voz por defecto llamada, de foco. Los voicebanks más populares son Kasane Teto, Monone Momo, Namine Ritsu, Yokune Ruko, entre otras. Un fanloid es un personaje inspirado en Vocaloid creado por los fans. Los fanloids se crean modificando el banco de voz de un Vocaloid para que suene de manera diferente de cualquier forma posible. Algunos ejemplos son Keiko como la versión femenina de Keito, Agane Miku como la versión malvada de Miku, Neru, Haku, Takoluka, etc. Miku Hatsune Bebo. Desde la existencia de los canales Bebo en YouTube se dice que existió una cuenta oficial de Miku. Sin embargo, Krypton Future Media ya ha confirmado que el canal de Miku Hatsune Bebo era un impostor. Esa cuenta fue eliminada, pero actualmente existen varias cuentas con el mismo nombre. Ahora ya sabemos que ninguna de esas cuentas podría ser oficial, pues la única cuenta oficial se llama simplemente Hatsune Miku. Vocaloid cuenta con seis versiones, Vocaloid 1 de 2004, Vocaloid 2 de 2007, Vocaloid 3 de 2011, Vocaloid 4 de 2014, Vocaloid 5 de 2018, Vocaloid 6 de 2023, y cada versión fue agregando más voces, siendo algunas de ellas compatibles con las versiones posteriores, y a la vez, cada versión escuchándose más realista que la anterior. En la versión 6 se agregó inteligencia artificial, siendo la versión más realista al VoiceBank A.I. McPoint. Sin embargo, algunos VoiceBanks migraron a otros softwares a partir de la versión 5. Por ejemplo, Krypton creó su propio software llamado PiaPro Studio, donde ahora las voces de Miku, Luka, Keito, Meiko, Rin y Len se encuentran. Desde entonces, se ha diversificado más el uso de voces sintetizadas, pues surgieron nuevos softwares, entre ellos, Zevio, donde también se migraron algunos Vocaloids como EA, Deep Vocal, Synthesizer V, Utao, etc. Project Diva y otros juegos. La serie Project Diva es una serie de videojuegos de ritmo y música desarrollada y publicada por SEGA. Ha sido bien recibida por los fanáticos de Vocaloid y los amantes de los juegos de ritmo en general. Ha contribuido a aumentar la popularidad de Hatsune Miku y otros personajes de Vocaloid en todo el mundo, convirtiéndose en una franquicia icónica en la industria de los videojuegos de música y ritmo. Aunque también existen otros videojuegos, como Hatsune Miku Dreamy Vocal, Project Mirai y Project Sekai Colorful Stage. Es un software de síntesis de habla creado por A Software. Este programa comparte sus raíces con Vocaloid. Sin embargo, a diferencia de Vocaloid que se enfoca en producir voces para canciones, se especializa en generar voces para el habla y la narración como loquendo. Miku en las Olimpiadas. Desde el 2012, los fans desean ver a la diva en las Olimpiadas. Pues en ese año se abrió un sitio web de votación comunitaria que permitía a los usuarios votar por los cantantes que les gustaría ver en los Juegos Olímpicos, el cual todos pensaban que era real. Sorprendentemente, Hatsune Miku apareció en la lista y se decepcionaron al ver que no estuvo en las Olimpiadas. Ya durante el 2020 para las Olimpiadas en Japón, se creó publicidad con música de Vocaloid y todos los fans se emocionaron. En las semifinales para el torneo de natación artística femenil, se utilizó un arreglo musical de la canción Sakura Sakura interpretada por Miku y así todo terminó en un final feliz. MMD. MMD hizo las siglas para Miku Miku Dance y es un freeware en el cual se permite crear animaciones en 3D, poses y bailes. Como lo escucharon, freeware quiere decir que este programa es gratis. Sin embargo, los usuarios de este han creado bases de modelos los cuales no se les permite su distribución. Al igual que poses o bailes, y de ser libres para distribuirse, es necesario dar los créditos correspondientes. Aún así, algunos usuarios roban este contenido y usan los modelos sin permiso. Claro, hay de todo. Hay usuarios que son muy respetuosos en este ámbito pero crean todo tipo de contenido. Existen series, novelas, videos musicales, cosas perturbadoras o más 18. Miku se presenta en el show de David Letterman. Hatsune Miku se presentó en el programa nocturno del representador estadounidense David Letterman. Su presentación dejó a todos sorprendidos por el avance de la tecnología. Concierto de Lady Gaga Hatsune Miku le dio apertura a un concierto de Lady Gaga en el 2014. CU y BTS CU es una vocaloid que canta en coreano y durante su debut en Corea, cantó junto al grupo de K-Pop Glam en concierto. Lo que muchos no sabían es que los chicos que eran bailarines en ese concierto iban a ser BTS. Pico y Miku La empresa AHSAH fue la creadora de ambos Vocaloid. Inicialmente el Vocaloid Pico y la Vocaloid Miku estaban destinados a ser hermanos o contrapartes, pero la empresa quebró y fueron vendidos a distintas empresas, así que podría decirse que fueron separados al nacer. Sun Planet es una canción compuesta por Hachi, que tiene una versión con la colaboración de Nicki Minaj. En su momento se habló mucho de dicho suceso. Rihanna tiene Voice Bank Lola es uno de los Voice Banks del Vocaloid 1 y existe la teoría de que la proveedora de voz fue Rihanna. Se rumorea que hizo grabaciones para este banco de voz cuando era menor de edad, antes de ser famosa. La compañía, Zero-G, creadora de Lola, no ha revelado quién es su proveedora de voz y tal vez nunca podremos comprobar si realmente es Rihanna. Se dice que hay una entrevista donde Rihanna habla del tema, pero no encontré información al respecto. Nero y Haku en Project Diva Akita, Nero y Haku y Yohane son unas fanloids basadas en Hatsune Miku. Ambas fueron tan conocidas que aparecieron durante un tiempo en los Project Diva. Utsu-P Utsu-P es uno de los compositores más populares de Vocaloid. Su primera canción original fue titulada Die Bend y desde entonces se ha mantenido activo, habiendo publicado más de 50 canciones originales hasta la fecha. Se ha vuelto muy conocido por modificar las voces con la configuración Agane Miku, una fanloid basada en Miku. También por generar sonidos como gritos o bruñidos para el género death metal. Make Point The Music Es un juego de ritmo producido por Parafray para PSP y organizado por Internet Co., utilizando a la Vocaloid Gumi. Y para mí, es obvio que querían competir con el Project Diva, pues Gumi no podía aparecer en el Project Diva porque Gumi es de Internet Co. y el Project Diva es de Krypton Future Media. Toyota Toyota hizo spots publicitarios con la imagen de Hatsune Miku conduciendo un Toyota y yendo a uno de sus conciertos. Pero existen muchos más comerciales con los personajes. Nico Nico Chorus Nico Nico Chorus son una serie de canciones donde muchos cantantes colaboraban. Estos cantantes se dedicaban a hacer covers de canciones Vocaloid y los subían a Nico Video o a YouTube. En su mayoría eran todos japoneses. Estas colaboraciones iban de 20 a 100 o más cantantes. Sagas Son grupos de canciones de un mismo autor y con una secuencia determinada. Muchas de estas incluso lograron tener novelas, musicales o mangas. Algunas de estas son Saga Abre los Ojos, Saga Acute React, Saga Akuma, Saga Kagero Project, Saga Night, Saga Sincronicity, etc. El video se haría eterno si menciono cada una de estas. Solo puedo decirles que todas son muy buenas y merecen la pena ser escuchadas. P. P es la inicial de la palabra productor. Agregar un nombre con el sufijo P es algo que proviene de la comunidad japonesa de productores y fanáticos de Vocaloid. En algún momento, los fanáticos occidentales notaron la tendencia del sufijo P y lo agregaban a sus nombres para indicar que estaban produciendo música en la comunidad. Twitter de Miku. La cuenta oficial de Hatsune Miku fue cerrada luego de que el administrador del perfil cambió el año de nacimiento a 2007. Recordemos que según las normas de Twitter, deberías tener 13 años como mínimo para poder utilizar la plataforma. Es por ello que ni bien se cambió la fecha de nacimiento, la red social eliminó de manera automática la cuenta de Hatsune Miku. Toda esta acción provocó que las campañas publicitarias de Hatsune Miku cesaran. Sin embargo, afortunadamente la cuenta pudo recuperarse pero por la condición de que la fecha de cumpleaños sea la del administrador de perfil, algo que no podrá cambiarse a futuro. En el evento en vivo, Niko Niko Doga 2010 Summer Egao no Chikara Event, Yamaha, Fuji TV Kids e Internet Go, anunciaron que lanzarían un nuevo paquete de voz para el software Bokao E2. Dijeron que el paquete se basará en Gachapin, un personaje de dinosaurio bebé color verde, de Hirake Ponkiki, un popular programa de televisión infantil del canal de televisión japonés Fuji TV. Uno de los vocaloid oficiales más extraños y odiados, pues la voz es tan chillosa que parece ser insoportable para muchos. Bocafarre número 0. Fue un evento realizado por Yamaha en 2011 para celebrar el lanzamiento de Vocaloid 3 y sus nuevos voice banks. Las Vocaloid Gumi, VY1, Akikoloid Chan, Aoki Lapis y Tom Rion aparecieron en un concierto 3D. Sin embargo, VY1 solo interpretó Bocafarre Dessu como la introducción del evento. El final de Vocaloid. Vocaloid como empresa ha tenido algunos problemas en los últimos años, pues durante el lanzamiento de Vocaloid 5 tuvo bajas ventas, pues hubo varias cosas que cambiaron a partir de aquí. Yamaha había anunciado la descontinuación de ciertos bancos de voz días antes de su lanzamiento. El diseño de los nuevos voice banks no fueron del agrado de todos, y la interfaz del software era bonito, pero difícil de usar. A partir de aquí, las voces más populares como Miku estaban migrando a otros softwares de sintetizador de voz. La fórmula Miku. Es un concepto que se dio mucho en las voces femeninas de Vocaloid que tenían un diseño anime estilo Moe y una voz aguda. Todos se dieron cuenta que las voces que no cumplían con estos estándares terminaban fracasando. Y pues bueno, al ver qué cosas funcionaban Vocaloid supo cómo distribuir los voice banks y sus ventas aumentaron. El lado malo es que durante 2011 a 2014 hubo una producción masiva de voces muy parecidas entre sí, provocando así que una parte de los fans y consumidores desearan algo más variado. Cancelación de voice banks. Algunos Vocaloids que fueron lanzados al público después de un tiempo fueron descontinuados por distintas razones, algunos por bajas ventas, otros porque pasaron a ser voice banks privados, otros solo fueron prototipos y otros nunca salieron a la luz. Hay un registro de estos y algunas voces volvieron por medio de la piratería. Relación de Rin y Len. Rin y Len Kagamine son dos voice banks creados por Crypto and Future Media y fueron lanzados al mismo tiempo. Sus diseños son muy parecidos y comparten misma proveedora de voz, Asami Shimoda. Entre fans se ha discutido qué tipo de relación tienen estos personajes. Algunos los consideran hermanos gemelos y otros consideran que tienen una relación romántica. Pero lo cierto es que Yamaha dejó claro que sus nombres son un juego de palabras de caracteres japoneses. Kagami, Jinbin, igual a espejo, y Ne, Jin, igual a sonido. Juntas significarían, sonido en el espejo. Además, sus nombres hacen referencia a las palabras inglesas Rin, right, igual a derecha, y Len, left, igual a izquierda. Esto quiere decir que estos personajes son reflejos. Y en algunas canciones son novios, en otras son hermanos, incluso hay canciones sobre insultos. Akihiko Kondo. Akihiko Kondo es un hombre oriundo de Japón que trabaja como personal administrativo de un centro académico de Tokio. Según contó Akihiko Kondo, fue en el año 2008 que conoció a Hatsune Miku, quien se convirtió en una especie de refugio emocional, luego del bullying y acoso del que fue víctima en su trabajo. En aquel entonces, sumergido en una profunda depresión, llegó a pensar que jamás se casaría. Kondo y la mujer virtual salieron cerca de 10 años, hasta que en 2017 entabló una comunicación con ella gracias a que la empresa Gatebox creó una máquina que permitía interactuar con personajes ficticios mediante la reproducción de hologramas. Esto animó al japonés a dar el siguiente paso, casarse. Kenshi Yonesu. Kenshi Yonesu, o mejor conocido como Hachi, es un cantante, compositor e ilustrador de música original vocaloid. Él se caracterizaba por hacer canciones con letras confusas a las que la comunidad fue creando teorías de su significado. Entre ellas está Matryoshka, Musunde, Hiraete, Rasetsu, Tomukuro, entre otras. Performance de Miku en ANT Farm. ANT Farm es una serie de Disney Channel en la que China Anne McLean se disfrazó como Hatsune Miku y cantó en un escenario. Desconozco el nombre del episodio o si solo fue un comercial, dejaré el video de YouTube en la descripción por si gustan verlo. RVC. RVC es una tecnología de inteligencia artificial que permite hacer cantar a cualquier famoso mediante programación y archivos de audio de alta calidad. Algunos de los usuarios de esta tecnología han hecho cantar a vocaloids de forma mucho más humana. El problema con esto es que los bancos de voz están libres por internet y el uso de esta tecnología es gratuita. Por lo tanto, la voz de estos personajes está gratis y de mejor calidad que la del software original. Canciones problemáticas para el Project Diva. Debido a que la gente puede adquirir las voces y hacer canciones con libertad de expresión artística, existen canciones de vocaloid de todo tipo, incluso canciones que tocan temas que no se pueden hablar en YouTube de forma normal. Otras canciones no se encuentran registradas y otras han sido robadas por otros compositores. O a veces los compositores mezclan vocaloids de distintas compañías. Por ejemplo, Matryoshka es una canción muy popular pero Gumi no puede estar en el Project Diva porque Gumi no pertenece a Krypton Future Media. Por todo esto no pueden estar en el Project Diva, pues las canciones deben estar legalmente en orden para regalías, créditos y demás. La funa de Yunomi P. Yunomi es una ilustradora y productoras de PV de Vocaloid y fue acusada por calcar y usar imágenes de stock para la creación de su arte. Por este motivo fue funada por los japoneses, pues en Japón es mucho más mal visto este tema incluso usar imágenes de stock. La imagen más descarada fue la portada de Magnet, canción interpretada por Hatsune Miku y Megurine Luka. Dongfang CC. Es un banco de voz femenina compatible con el software Utao y Nyao Nyao. Es capaz de cantar en chino y japonés. Desde su salida se llenó de haters porque decían que era la copia de Hatsune Miku y fue descontinuada por su mala fama. Pocaloid. Pocaloid es el nombre que se le dio a la versión pirata del Vocaloid 2, cuya codificación se ha hackeado para permitir el uso ilimitado sin compra. Pocaloid es la combinación de Peace Out y Vocaloid. Giuseppe fue un productor musical que se hizo bastante conocido en la comunidad hispana por hacer cantar a vocaloids japoneses e ingleses al español. Tanto, que colaboró junto a Voctrolabs para la creación de los Vocaloid en español, entre ellos Bruno, Clara y Maika. Pero cuando anunció la voz de Luan y Lucía, le llovieron comentarios negativos, los cuales él tomó muy mal, y respondió, tienes tu oído en tu boca. Posteriormente, se retiró del mundo Vocaloid y Luan y Lucía nunca salieron a la luz. 37 voces perdidas. Sola Project fue un proyecto realizado por Yamaha por el décimo aniversario de Vocaloid. Las voces de Kyo, Yu y Will fueron elegidas de 40 voces candidatas, así que las otras 37 voces quedaron perdidas. Se desconoce si estas voces fueron lanzadas para Vocaloid posteriores, o simplemente fueron olvidadas. León y Lola. León y Lola son voicebanks del Vocaloid 1, distribuidos por Zero G. Estos Vocaloid fueron los únicos sin diseño para el Vocaloid 1, por lo que muchas personas acusaron de racismo a Yamaha. Esto debido a que sus voces sonaban bien para el género del sol, género muy representativo para afrodescendientes, y que en unos de sus altbox de antes de su lanzamiento, se representaban como afros. Aún así, los japoneses representaban a León como el típico inglés rubio de ojos azules, cosa que enojaba mucho a la comunidad de otras partes del mundo. Aún así, pienso que el diseño que el usuario quiera darle a estos voicebanks puede ser decisión de cada quien, pues el altbox oficial solo muestra dos bocas en lugar de unos personajes. Sailor Fag. Sailor Fag es un youtuber y rapero de la comunidad LGBT que tiene una canción titulada Terrible, Perriemos, la cual fue producida por Akupé, un compositor de Vocaloid en español. HRP-4C. HRP-4C es un robot humanoide creado en 2009 capaz de bailar y cantar. En la tecnología para su voz se ocupa Vocalistener, un plugin que acompaña al software de Vocaloid. Han modificado su voz con el tiempo, pero llegó a tener la voz de Miku e incluso hacer cosplay de ella. Muy probablemente hayan utilizado más voces de Vocaloid o prototipos de estos. Miku por Don Dramon. Es un ship que se popularizó probablemente en Wattpad. Desde entonces, se han creado infinidad de fanarts de la pareja, videos y duetos de canciones románticas con ayuda de inteligencia artificial. Los fans incluso afirman que la chilindrina es hija de Hatsune Miku. Kaede-san. Kaede-san fue anunciado como un nuevo voicebank en 2016, que podía cantar en inglés y japonés para Vocaloid 4. Este fue anunciado el Día de los Inocentes. Así que sí, fue una broma por parte de Yamaha. El diseño de Big Al y Sweet Anne. El box art original para Vocaloid 1 de Big Al era una inspiración de Elvis versión monstruo. Basándose en el monstruo de Frankenstein y el diseño de Sweet Anne estaba inspirado en La Novia de Frankenstein. En el diseño de Sweet Anne se decía que el fondo rojo se confundía con llamas de fuego y parecía venir del infierno. En versiones posteriores de Vocaloid se hicieron rediseños. Miku Dirtz. Fue un concepto que se le dio a los fans obsesivos de Hatsune Miku. Este tipo de fans cree que Miku es la mejor voz, la que tiene mejor diseño y es mejor que cualquier otro Vocaloid. Muchas veces muestran un carácter agresivo si les llevas la contraria. Racismo a Bruno y Clara. Bruno y Clara fueron distribuidos por Vogue Troll Labs para Vocaloid 3. Eran los primeros Vocaloid en español, por eso cuando anunciaron su lanzamiento, fueron bancos de voz muy esperados. Cuando por fin fueron publicados, los fans hispanohablantes se quejaron por el diseño de los personajes, pues ya estaban acostumbrados a ver diseños estilo anime y estos no lo eran. La empresa dijo que su diseño era diferente porque cantaban en español, sin embargo, Vogue Troll Labs decidió abrir un concurso para rediseñar a Bruno y Clara. Finalmente ganó un diseño estilo anime y con pieles más claras. Campaña anti-Miku. En el año 2007, cuando la popularidad de Hatsune Miku creció, una cadena de televisión japonesa, TBS, emitió un programa titulado Akoni Okinomasake. Aquí se insultó a los seguidores de Hatsune Miku como fanáticos del anime sin experiencia laboral. Krypton Future Media se disculpó en su página oficial por haber aceptado la entrevista con TBS. Sin embargo, tres días después, el 17 de octubre de 2007, las imágenes de Miku se eliminaron de los resultados de búsqueda de Google, Yahoo y Wikipedia en todo Japón. Surgió un rumor que implicaba a una agencia de publicidad con mucha influencia en la industria de la música japonesa, señalándola como responsable de los ataques dirigidos hacia Hatsune Miku, en lo que se llamó la campaña anti-Miku. Se afirmaba que esta supuesta campaña tenía como objetivo eliminar tanto a Miku como a aquellos que la utilizaban para componer canciones. A raíz de esto, se generaron numerosos comentarios negando el rumor dentro de foros de internet, seguidos de expresiones como, me aburrí, me voy a la cama, o voy a ir a la cama, tú deberías venir también. Sin embargo, estas respuestas provocaron aún más reacciones negativas por parte de otros usuarios, quienes los calificaron como títeres de la agencia, y les atribuyeron el personaje parodia llamado Akita Nehru. La eliminación del artículo en Wikipedia se debió a problemas de derechos de autor y no tenía relación alguna con la mencionada agencia. Sin embargo, el rumor de la campaña anti-Miku aún perdura en el fandom japonés hasta hoy. El primero de abril de 2008, Krypton finalmente reconoció oficialmente a Akita Nehru como una fanloid más, basada en Hatsune Miku junto con otros personajes como Hatsune Miku, Yohane Haku, Saka Inmeiko y Tako Luka. El rincón de Kitsune. Es una página donde se publican los voicebanks de Vocaloid y otros sintetizadores de voz de forma pirata. Estos son tomados de una página china que hackea todos los programas y solo se traducen al español. Proveedores de voz desconocidos. Se desconoce quiénes fueron los proveedores de voz de muchos Vocaloid, así que no sabemos qué voces hayan sido inmortalizadas para siempre. El descontento de Jin con SEGA. Aunque no hay una versión oficial de lo ocurrido, existen especulaciones acerca de que Jin enfrentó problemas con los derechos de Kagero Project debido a su colaboración con SEGA y un OST Plus al mismo tiempo. Además, a Jin no le agradó el video musical que crearon para su canción, Kagero Days, en el Project Diva, y lo censuraron eliminando los subtítulos en inglés específicamente para esa canción, pues SEGA consideró esta canción como violenta. Se rumorea que Jin tenía que utilizar los Vocaloids de Krypton para sus canciones, lo que llevó a que Miku cantara Kagero Days para poder incluirla en el juego. Sin embargo, su Vocaloid principal de trabajo era IA, la cual pertenece a un OST Plus. Miku Secuestradora. Fue un meme que se popularizó en la comunidad gringa desde la salida del videojuego para Mobile Project Sekai Colorful Stadia. Es un juego de ritmo, pero la historia del juego consiste en Miku llevando a gente real a un mundo virtual llamado Sekai para cantar en conciertos virtuales. VY1 es cool. Realmente pensaba que solo era una teoría. Investigué más y resulta que VY1 fue utilizado como la voz de cool. Krypton Future Media planeaba lanzar a Luka antes que Miku, pero estaban teniendo complicaciones con la librería de Luka en inglés. Al final se tomó la decisión de que Miku saliera primero, pero ¿se imaginan que Luka se llamara Miku y las canciones populares fueran cantadas por ella? Plagio de Horizon Spee. Horizon Spee es un productor de canciones Vocaloid que ha sido acusado por plagiar canciones de otras personas. Algunas de ellas son robar la canción de Virtual Riot titulada Energy Drink para su canción Another Cliche. Sugar Rush también de Virtual Riot para su canción Liminales. Y la canción de Black Tiger Sex Machine llamada Destroy It para su canción Etaira. Ya no es Vocaloid. A mediados del 2020, Krypton Future Media anunció el retiro de sus voicebanks Miku, Luka, Kaito, Meiko, Rin y Len del software de Vocaloid para mudarse a su propio software llamado Piapro Studio. Y esto ocurrió con muchas otras compañías distribuidoras de voicebanks, como AEA, que se mudó a Sevio, otros se mudaron a Synthesizer Rubik, etc. Siempre existieron distintos programas para la síntesis de voz, pero Vocaloid fue un fenómeno que los popularizó más. También popularizó la música japonesa a otras partes del mundo, y es por eso que la mayoría de los fans aún consideran Vocaloid a todos los voicebanks aunque se hayan mudado a otros programas de síntesis de voz, y a todo personaje estilo anime que posee una voz hecha por computadora. Kaito vendió 500 unidades. Kaito es un Vocaloid que le pertenece a Krypton. En su primer año de salida solo vendió 500 unidades, a comparación de Meiko, la cual salió casi al mismo tiempo que él, siendo así un fracaso comercial. Por este motivo, no se crearon más voces masculinas durante un tiempo, pero unos años después, gracias al lanzamiento de Hatsune Miku, Kaito subió sus ventas. Estela. Estela es una fake Lloyd que primeramente se vendió como una Vocaloid que sería lanzada para apoyar una organización benéfica, siendo esto falso. Esta Vocaloid, entre comillas, se creó modificando la voz de Rana y Coconé, ambas Vocaloids ya existentes para la versión de Vocaloid 3. El autor de esta fake Lloyd fue Planty P, un compositor Vocaloid que después de anunciar el lanzamiento de Estela, desapareció. Pasaron cuatro años para que éste volviera, e hizo una publicación en Twitter pidiendo disculpas y confesó que todo era falso. También prometió que no volvería a componer nada para Vocaloid. El origen de Kasane Teto. En marzo de 2008, un grupo de personas en la página de Tuchan, crearon una broma para el Día de los Inocentes llamada Kasane Teto. La broma consistía en presentar a Kasane Teto como un nuevo Vocaloid. Sin embargo, después de esa broma, Kasane Teto ganó popularidad, así que a partir de ahí, los creadores tomaron el proyecto en serio. Los creadores la hicieron compatible con otra herramienta de síntesis de voz llamada UTAU, lo que permitió que se generara su propio banco de voz. Al inicio, hubo dos diseños que más se popularizaron de Kasane Teto. Lo perturbador es que en uno de esos diseños, la vestimenta que usaba Kasane Teto era un uniforme nazi. Otro era una clase de Doraemon raro. Ya saben, humor japonés. Por el bien de nuestra sociedad, el diseño se cambió al que todos conocemos. Por otro lado, Kasane Teto, al año de este video, 2023, se creó varios voicebanks de Kasane Teto para otro software de síntesis de voz llamado Sentesazer V, el cual cuando fue anunciado todos pensaron que se trataba de una broma como en el pasado. Sin embargo, al fin se trataba de algo real. Kasane Teto fue lanzada al mercado y fue un éxito, pues fue la UTAU más famosa. Tanto que en el pasado algunos la consideraban una Vocaloid. Fue la única UTAU que estuvo presente en los Project D by E. Ahora su voz escuchaba mucho más realista. Ice Mountain. Yama Kiyoteru es el único Vocaloid que cuenta con su propio manga. Este se llama Ice Mountain y trata de la banda de rock de nuestro Vocaloid junto a otros integrantes. Daahi. Es la proveedora de voz de la Vocaloid Siyu y también ex integrante del grupo de K-Pop, Blam. Daahi se vio envuelta en una controversia en 2014, pues intentó chantajear al actor Lee Byung-gun por dinero. Daahi afirmó que había grabado imágenes del actor Lee Byung-gun hablando sucio mientras bebía con ella y un conocido. Posteriormente, Daahi fue declarada culpable en la corte por amenazar. Luego, en 2018, cambió su nombre a Kim Siwon. Oh, y ahora ella es streamer. El accidente en Sapporo 2012. Como cada año, en el Festival de Nieve de Sapporo se hacen esculturas de hielo, y un elemento muy importante es las No Miku, donde se crean esculturas de Hatsune Miku. Lo que pasó este año, fue que la cabeza de hielo de Hatsune Miku cayó, donde casualmente iba pasando una señora de 60 años, y la lesionó gravemente. Circus P es Dex. Si en la wiki de Vocaloid buscamos a Dex, nos menciona que es un Vocaloid que canta en inglés, y que su proveedor de voz es No Straight Answer. Si buscamos la voz de No Straight Answer y la comparamos con la voz de Circus P, nos podemos dar cuenta que es la misma persona. Desconozco por qué tiene dos cuentas con nombres diferentes. Si alguien lo sabe y lo explica en los comentarios, se lo agradeceré mucho. Circrush. Circrush fue el nombre que se le dio a la colaboración de los productores Circus P y Crusher P para crear canciones de Vocaloid. Estos compositores tenían una amistad muy cercana pero tóxica. Lo que se sabe, es que Crusher P manipulaba y amenazaba a Circus P con quitarse la vida. Debido a esto, se borraron algunas canciones donde colaboraron y su amistad terminó. Project Eve. Es un proyecto de Yamaha del 2009 cuyo propósito era producir un conjunto de voces al estilo de coro, en el cual se utilizaron cantantes profesionales. La temática se centraba en coros de niños y estilo operístico. También se diseñó un dispositivo especial específico para Vocaloid en el proyecto. Sin embargo, no se le dio continuidad a este proyecto porque prefirieron centrarse en las mejoras de las voces que ya tenían al mercado. Alice. Durante el 2013 se anunció el posible lanzamiento de una Vocaloid francesa. Se subieron demostraciones de la voz en el motor de Vocaloid, pero más tarde se anunció que su voz estaría disponible para el otro sintetizador de voz llamado Zevio. Sin embargo, se confirmó que debido a este cambio, el monto mínimo de dinero para la financiación colectiva sería mucho mayor que el anunciado inicialmente. Después, se lanzaron canciones de demostración y videos musicales. Voxwave declaró que la voz utilizada en las demostraciones no usaba la tecnología Zevio, sino que estaba en un motor rústico. Esto más tarde se demostró que era Utao, un sintetizador de voz gratuito, y Voxwave explicó que el prototipo solo se daría a los productores que crearán canciones para Alice y nunca se lanzaría públicamente. Así que Alice ahora forma parte de los Vocaloids descontinuados. Dalako. Su primer Voice Bank se ofreció exclusivamente en un concurso de la tienda Vocaloid que se llevó a cabo durante el 2012 para Vocaloid 3. Este concurso consistía en el mayor número de reproducciones en una canción subida a Nicodouga. Sin embargo, los ganadores se comenzaron a quejar que el uso de su voz tenía códigos que expiraban. Y uno, o algunos de los ganadores que se dedicaban a la piratería, comenzaron a distribuir a Galako y los usuarios molestos descargaron la versión pirata. Debido a esto, la empresa que se encargaba de distribuir la voz de Galako decidió desactivarla de por vida, siendo la única Vocaloid en serlo. Pues desde un principio, no estaba previsto que estuviera disponible para la venta, solo los ganadores del concurso la obtendrían por un tiempo limitado. Mucha gente estaba triste por su desactivación y se hizo todo un movimiento y canciones por ello. Incluso podría decir que Galako se hizo más popular por este movimiento que por el concurso donde ganaron su Voice Bank. Ya para el 2013, se hizo un nuevo Voice Bank con el nombre de Galako Neo, pero todo el hype de Galako se había acabado. Así que Galako Neo tuvo ventas, pero no las esperadas. Lost Media. La Lost Media es un término que se le da al contenido audiovisual que se encuentra perdido o no disponible para el público general, y Vocaloid tiene mucho de este material, pues al ser un software con el que muchas personas en todo el mundo pueden hacer canciones, los usuarios de este pueden borrar su material en cualquier momento. Vi una entrevista de una chica que se ha dedicado a encontrar este tipo de material, y explica que muchas veces los autores de Vocaloid borran canciones debido a su baja autoestima. A veces piensan que no es lo suficientemente buena, o por controversias. Un ejemplo de esto fue la pelea que tuvo Crusher Pig con Circus Pig, o alguna polémica con una canción explícita. Más adelante se hablará de esto, a veces simplemente porque los autores desean retirarse. Sin embargo, este material nunca será encontrado en su totalidad. Es un tema tan extenso en el cual quisiera profundizar en otro video. Por ahora podría decir que la canción más famosa de Lost Media de Vocaloid es una canción producida por Masa, un autor Vocaloid que se encuentra activo, pero allá por el 2011 publicó una canción llamada Interface, la cual se encuentra parcialmente encontrada. Sin embargo los fans han tratado de reconstruirla y se ha creado una canción bastante buena. Esperemos que algún día esta canción reaparezca. Las figuras de E.I.1 Para el aniversario de E.I.1, First Place, la compañía distribuidora de estos Voice Banks decidió lanzar al mercado las figuras de estos personajes. Su precio era de 327 dólares, un precio bastante alto que prometía mucho a los fans. Sin embargo, cuando los fans recibieron sus figuras, se percataron de la malísima calidad que éstas tenían, pues parecían impresiones 3D de mala calidad. Después de este gran error cometido por la empresa, ésta comunicó que todos recibirían su reembolso completo. El origen de Yanghe Cuando se estaban creando los V-Singers, un grupo conformado por Vocaloids chinos, Yamaha invirtió dinero para su desarrollo, pero se dice que el presidente de la compañía de los Vocaloids chinos se gastó ese dinero en mujeres y cosas indebidas. Esto molestó mucho a Yamaha y le quitó los derechos de los V-Singers. También creó a Yanghe con las grabaciones de Liu Seira, la cual estaba destinada para Siyu Mok, otro Vocaloid. Autores con multicuentas La mayoría, por no decir todos los autores de Vocaloid, mantienen un anonimato, pues nunca muestran su rostro o nombre real. Quizá por la cultura japonesa de preferir el anonimato para así mantener una vida normal o por la reputación en sus trabajos. Por eso hay varios casos en los que compositores Vocaloid poseen multicuentas. Algunos casos son Giti, quien actualmente es una vituber bajo la identidad de Mekari Gunneru y lo mantiene como su alter ego femenino. También se encuentra el caso de Makarafapé, el cual se dice que también era un compositor llamado Goldeth, y curiosamente estos dos colaboraron, aunque es raro colaborar con uno mismo. La teoría de esto es que Makarafapé se retiró cuando Goldeth comenzó a ser más activo. También se le conocía por tener cuentas con distintos nombres como SSDRLUKES, StreetMerry, StreetStreetMerry, Mary y H.ot. También tenemos el caso que mencionamos anteriormente de CircusPay y su multicuenta como No Straight Answer. Electric Chair Electric Chair es una parodia a la canción de Electric Love, cantada por Hatsune Miku y compuesta por Hachiojipi. Más Sin Pale Más Sin Pale es una parodia más 18, cantada por la vocaloid Megurine Luka. La canción originalmente se llama Más Reverse y está compuesta por Niki, y cantada originalmente por la vocaloid Lily. The True Fukireta The True Fukireta es un video parodia de la canción Fukireta cantada por la autaoloid Kasane Teto. La Funa de Kikuo. Kikuo es un compositor vocaloid y mangaka que se dedica a crear contenido perturbador. Una de las canciones de Kikuo más populares se llama Gomene Gomene y creó un manga corto inspirada en la historia de la canción, el cual era muy explícito. Lo que pasó con esto es que mucha gente mal interpretó la obra y pensaron que Kikuo estaba romantizando a menores cuando su intención era visibilizar o perturbar estas situaciones, ya que él sufrió mucho cuando era pequeño. Masa Works de Signe Masa Works de Signe es un compositor vocaloid bastante popular pero controversial. Hay tanto que decir de Masa, primero vamos con un tema que ya habíamos tocado, la Lost Media. Masa tiene la canción más popular que se ha recuperado parcialmente de la Lost Media. Su canción se llama Interface, la cual fue reconstruida por sus fans a partir de fragmentos encontrados en rankings de canciones vocaloid que se subían a diario a Nikodoga, el YouTube de Japón. Sin embargo, se sabe que este autor ha eliminado todo su contenido del pasado y hay muchísima Lost Media que los fans desean recuperar. Otra curiosidad de este compositor es que hay teorías de que fue el proveedor de voz para el vocaloid Gakupo Kamui de Vocaloid 2. Como ya saben, algunos vocaloid tienen proveedores anónimos y el caso de Gakupo es que en su información dice que su proveedor de voz es Gakt Kamui, un cantante, actor y modelo japonés. Sin embargo, la teoría nos dice que este hombre es Masa, porque supuestamente formó parte de la banda Gakt porque hubo un integrante llamado Masa, pero si uno investiga sus fechas de nacimiento, veremos que Masa nació en 26 de abril de 1990, y el proveedor de voz dice que nació en 4 de julio de 1973, pero en mi opinión podría ser que Masa haya decidido cambiar su fecha de nacimiento porque quería tener anonimato por ser famoso. Utauloids Extraños Debido a que Utao es un software gratuito y que permite crear tus propios voicebanks, los usuarios han creado voces a partir de su propia voz o de personajes ya existentes. Pero otros han querido ir más allá, creando Utauloids a partir de sonidos extraños o con apariencia extraña. Aquí te muestro algunos de ellos. Meikutsu No tiene género, su hobby favorito es correr por las noches y su voz fue tomada de sonidos de zapatos caminando. Bodolchon No tiene género ni ninguna información, solo que su voz fue a partir de sonidos que hace una regla, y es dibujado como una. La muerte de compositores Los compositores Bokeloid en su mayoría son muy queridos y respetados dentro de la comunidad, así que lo que voy a mencionar es con mucho respeto y admiración hacia ellos. Boguata falleció mientras dormía el 5 de abril de 2019 debido a insuficiencia cardíaca, a la edad de 31 años. La muerte fue anunciada en el sitio web de su banda el 8 de abril de 2019. Se anunció la muerte de Sanfí el 24 de septiembre a la edad de 31 años. No se mencionó la causa específica de su muerte, pero sí que fue una muerte repentina no debida a causas externas. El día 23 de julio del 2015 a sus 20 años, por casi 7 años de producción, el compositor Bokeloid Pauapó Guape falleció. No se dijeron las causas, pero muchos fans creen que fue un suicidio, debido a que su última canción parecía una nota de suicidio. El compositor Bokeloid Circus P antes se hacía llamar Bokeloid, donde se dedicaba a hacer covers de canciones de Lady Gaga, Rihanna y ese estilo de pop en inglés con Bokeloid. Además, también hacía covers de canciones Bokeloid con su voz. Muchos de estos covers ahora forman parte de la Lost Media Bokeloid. A partir de aquí, comenzaré a hablar de canciones perturbadoras, hechos muy oscuros y todo lo relacionado al mundo Bokeloid desconocido. Lavender Town Una leyenda urbana afirmaba que cientos de niños japoneses se habían dado de baja de la vida en la década de los 90s como resultado de escuchar esta canción perteneciente al juego de Pokémon rojo y azul. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con Bokeloid? Pues en 2015, fue subido a YouTube un cover de esta canción, interpretada por la Bokeloid Kaiyuki y ahora con una letra bastante temebrosa. Lo más perturbador es que para respetar la esencia de esta creepypasta, utilizaron a la Bokeloid más pequeña, una Bokeloid de 9 años. The Ragrats Theory La canción se inspiró en una creepypasta de la caricatura Ragrats. La creepypasta se basa en lo siguiente. Los Ragrats son simplemente una creación de la imaginación de Angélica. Carlitos falleció junto con su madre en 1986, lo que llevó a que su padre, Charles, estuviera nervioso todo el tiempo. Tommy nació en 1988, pero fue un nacimiento sin vida, lo que llevó a que su padre, Esteban, hiciera juguetes constantemente en el sótano para el hijo que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Los de Silva tuvieron un aborto en 1990, y Angélica creó a los gemelos porque no podía decidir si sería niño o niña. La canción es cantada por Kaiyuki e interpreta a Angélica. Disperta Hamburger Factory Esta es una canción interpretada por Kazaneteto y Chikune Kente, amos del software Utau. Quise poner esta canción aquí porque no he visto que sea tan mencionada. La canción trata de dos empleados en una fábrica de carne de hamburguesas, y lo macabro de esta canción es que menciona que esta carne lleva carne humana. Esta canción hace referencia a la leyenda de los restaurantes de comida rápida como McDonald's, pues es muy misterioso la capacidad de estas cadenas de comida para conseguir grandes cantidades de carne. Desde la leyenda de la criatura de carne a el consumo de carne humana, son las leyendas que se cuentan alrededor. Piensa esto, todos los días, estas empresas de comida rápida atienden a más de 10 millones de personas al día. En una hamburguesa se pesan aproximadamente 250 gramos de carne. Una res pesa aproximadamente 800 kilogramos, de los cuales unos 600 kilogramos son carne molida. Si en un kilo de carne de res salen 4 piezas de carne, entonces saldrían 2.400 piezas de carne en 600 kilogramos. Así que para 10 millones de personas se necesitarían unas 4.017 reses al día. A la semana serían 2.217 reses, al mes 11.676, al año 140.217. Alice in Wonderland Alice in Wonderland es una canción de antaño de Vocaloid interpretada por los Krypton Loids. Cuenta la historia del segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas, titulada Alicia a través del espejo en español. El video es bastante bizarro, pues se hace sátira de las películas Disney. Ya saben, las historias de Disney son muy inocentes a pesar de inspirarse en historias algo violentas como las de los hermanos Grimm. Song for the Great Satan Es una canción original de Vocaloid interpretada por Rin Karamini. La canción habla del ascenso de Lucifer hacia el infierno y Rin canta para venerarlo, como un tipo de credo hacia él. Hay un creepypasta al respecto. Se dice que si escuchas la canción seis veces al día, comenzarás a escuchar la melodía en otros lugares, como aparatos electrónicos o sonidos por la calle hasta enloquecer. Sentecliff Es una canción inspirada en la película del Cien pies humano. La canción describe una situación en la que tres personas se convierten en un experimento, aparentemente realizado por un científico loco. Los protagonistas han sido unidos físicamente, como si fueran un cien pies humano, en una situación horrible y aterradora. The Little Mermaid Es una canción donde Megurine Luca interpreta a la sirenita del cuento de Hans Christian Andersen, no la de Disney. Así que la canción es oscura, melancólica y de sacrificio, esta canción es fiel a la original, incluyendo en final trágico, en el que la sirenita se convierte en espuma de mar por amor. Es una misteriosa canción a la que todavía no se le puede encontrar un significado. Ya existe una traducción al español, y el video original ha sido eliminado, parece una canción triste pero esconde mucho más. Primeramente por el nombre de la canción que son números binarios que al traducirlos no tienen ningún significado. También porque el Twitter del autor tiene caracteres extraños. Después de subir esta canción, en su perfil de Twitter había escrito, Muchísimas gracias, no actualizaré más, así que deja de seguirme. Y sus publicaciones eran bastante perturbadoras. En su Twitter también aparece una página web, donde aparecen imágenes distorsionadas, que al dar clic a una de las imágenes somos redireccionados a otra página en la cual hay archivos para descargar, unos mp3 y un videojuego. Después de que el autor eliminara esta canción, subió otra también con un nombre extraño. A muchas personas nos ha dejado confundidos con el mensaje que tratará de dar el autor. Quizás solo es una forma de llamar la atención, tal vez nunca lo sabremos. If You Do Do. Esta canción sí es algo conocida, sin embargo decidí ponerla aquí por el tipo de temática que maneja. Es una canción en la que se abordan temas de liberación, deseo sexual y aceptación de uno mismo. El mensaje central es vivir la vida al máximo, expresar libremente los sentimientos y deseos más profundos, sin miedo al juicio o a las normas establecidas. Lo inquitante de esta canción son los sonidos que se encuentran durante la canción. Usa audífonos si la quieres escuchar. Reindustrial. It Kipé es un compositor vocaloid que creó un álbum llamado Reindustrial, en el cual utiliza la voz de Rin y el género de las canciones es el género industrial. Las canciones son bastante deprimentes y psicológicas. Desde la aparición de estas canciones, se han popularizado más canciones del género industrial en el que utilizan la voz de Rin. Un gran ejemplo de este álbum es la canción titulada Presidual Fools, la cual es una expresión de frustración y desesperanza. Es una mirada introspectiva a la lucha interna de una persona que se siente perdida y despreciada. La más EP. La más EP es un compositor vocaloid reconocido por crear la tan famosa canción de pop y pop. Fue fundado en 2017 por hacer un comentario en su canción de Primature Love. Todavía se puede ver en su descripción. En mi opinión, fue un comentario de broma. Pero ya saben que Twitter no perdona y ya no se pueden hacer bromas así. Además, es cuestionable que es que en casi todas sus canciones crea como personaje a chicas pequeñas que se enamoran. Por cierto, la más EP también tiene otra cuenta donde se hace llamar Wajimajipe y sube animaciones de MMD. MakeLoy. Es un programa de secuenciador y un editor de frases hecho con fines de crear sonidos eróticos, desarrollado por estudios. Fue lanzado el 27 de diciembre de 2007. Cuenta con dos bancos de voz, Atmeiku y Princesa Caballero Rillona. Su interfaz fue creada para ser parecida a la del sintetizador de voz vocaloid. Incluye sonidos tales como respiraciones, gemidos, susurros. Lo insano en esto es que también hay sonidos como alaridos e incluso sonidos de efecto extra como golpes. Esto con el objetivo de la producción de sonidos para videojuegos Eroge. La funa de Maretto. El compositor vocaloid Maretto fue fundado en 2017 por haber sido infiel a su novia, donde lo más controversial de esto es que la tercera persona era una chica de 19 años, edad que todavía es considerada alguien menor de edad en Japón, además, con un trastorno mental. Algo que se rumoreaba a partir de esta situación es que la canción creada por él, llamada Mind Brand, era referente al tema. Debido a toda la controversia, Maretto tuvo que publicar unas disculpas desde Twitter. Esta canción es interpretada por Caído. Existe una película que trata de lo mismo y está basado en hechos reales. Y tal como lo dice el título, la canción trata de una esposa, interpretada por Miku que pretende estar muerta cada que llega a su esposo del trabajo, el cual es interpretado por Caído. Considero esta canción algo desconocida, pues no la encontré en la wiki en español y no he visto que la mencionen en otros videos de Bokeloid en español. Por eso decidí agregarla en este nivel del iceberg. Mulder Lloyd Esta canción es aterradora porque Miku rompe la cuarta pared. A cuarta pared me refiero a que el personaje es consciente de ser un personaje. En este caso, Miku es consciente de ser un Bokeloid. La canción trata de una Miku que era feliz cantando para un usuario del software, pero este usuario poco a poco deja de usarla, pues éste ha cambiado sus intereses y está más concentrado en su trabajo. Así que Miku se siente triste por esto y quiere salir de la pantalla para matar. La canción, en resumen, se puede interpretar como una chica que queda embarazada a causa de una violación, pues hay metáforas que lo interpretan así. La palabra rambara significa mujer virgen y rojira significa te encontré. A lo que se interpreta como una chica que se escondía de alguien, en la canción se menciona que se esconde de los demonios, quienes podrían ser los hombres que querían aprovecharse de su virginidad. Esta canción es algo conocida, pero quería agregarla porque me parece muy oscura. Alice of Human Sacrifice. Se dice que esta canción está inspirada en una serie de asesinos en Japón desde 1999 a 2005. Las cinco muertes podrían haber sido totalmente diferentes si no fuera por la tarjeta de visita que el asesino dejó en cada escena del crimen. El asesino dejaba un naipe en cada escena del crimen que tenía escrito Alice con la sangre de la víctima. Muy pocas pistas fueron encontradas y finalmente el caso nunca desolucionó. Hitori Kakurembo. Es una canción basada en un ritual japonés que consiste en contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca a un espíritu para ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. La única regla es que no tiene que encontrarte durante todo el proceso. Aran y Balsari. Es una canción que cuenta con una serie interpretada por Hatsune Miku donde describe la forma en la que tortura a Alen. La canción y la animación hecha con MMD describe gráficamente toda la tortura de principio a fin. En 2009, durante un concierto, Diat Balpe estuvo bailando en ropa interior junto a bailarinas en bikini. Todo esto mientras escuchaba a Miku cantando a Saim no Tauman, la canción de la que hablamos anteriormente y sonidos como los de Atmeiku acompañando a la canción. Dai Yobu Pei. Es un compositor bokeloid que se caracteriza por hacer canciones perturbadoras, tanto que una de sus canciones, What Can We Do?, habla sobre las drogas. The Face habla de las personas que sufren prosopagnosia, que es un trastorno que se caracteriza por no reconocer ningún rostro ni el propio. Además, creó un remix de una canción titulada The Week, la cual llamó Southfall Zombie. Kalalini es una canción inspirada en el caso de una niña con esquizofrenia llamada Hany, la cual tiene su propio documental. La canción hace referencia a algunas alucinaciones que Hany podía ver como 400, el gato. Niños que eran un número 13 y que ella misma era un número 17. Lo más aterrador de esto es que años después de dicho documental y de la canción, se supo que la esquizofrenia de Hany era una farsa. Más bien, la madre de la niña drogaba a la niña y a su hermanito para que todos pensaran que tenía la esquizofrenia. Afortunadamente, la madre perdió la custodia de sus hijos. Alien Mentira, no estamos hablando de ese alien. Alien es de las últimas canciones que he conocido de Bokeloid a pesar de ser algo antigua. La canción habla de unos extraterrestres que invaden la Tierra, pero para obtener poder necesitan un recipiente para llevar a sus hijos. Para este propósito, eligen a una chica que dormía tranquilamente en su habitación. El líder le embaraza y pronto ella pierde su cordura. Luego, los niños aliens hacen preguntas sobre su madre y el padre les dice que mataron a su madre. Luego continúan diciendo como todos los demás humanos deberían ser destruidos. Kagome Kagome Es una canción inspirada en los experimentos náxicos, sobre todo en investigaciones ocultistas para llegar a la inmortalidad. La mayor parte de estas investigaciones fueron legítimas. De aquí vienen conceptos como injertos, trasplantes, ungüentos, la investigación del fitness, dietas, etc. Los experimentos se hacían en lugares como sótanos, bosques o cualquier lugar abandonado. Se llevaban a los niños huérfanos a orfanatos clandestinos, y para comenzar los experimentos, los niños pasaban por numerosas vacunas y pruebas psicológicas. El equipo de investigación se había hecho cargo de un orfanato japonés. El orfanato estaba en las colinas, supuestamente en algún lugar de Shiman, un área cerca de Hiroshima. Puestos bajo anestesia, los cirujanos abrieron cráneos para encontrar una buena sección transversal de un cerebro adulto, y empezar a encontrar las diferencias fundamentales que existen entre él y el cerebro de un niño. Coin Locker Baby, es una canción basada en hechos reales. La historia de la canción es la siguiente. Una colega se embarazó, y ella, al no estar lista y por presión, decidió encerrar al bebé en un casillero de monedas. El bebé murió. Luego, la chica ya adulta se vuelve a embarazar, pero esta vez segura y preparada para criar bien al hijo que iba a tener. El niño que fue encerrado, ahora como fantasma, siente odio y celos al ver que su madre iba a tener otro hijo. Así que este decide empujar a su madre a unas vías de tren, para que sea apuntada y empujada junto al nuevo. Ahora el caso real. Hay muchos casos donde mujeres dejan a sus bebés en un locker de monedas en Japón. Pero este ha sido el más conocido, pues la mujer al final confesó todo. Susaki dijo que al ver a su bebé muerto, entró en pánico. Dejó el calaver en un casillero y durante cinco años estuvo trasladando el cuero de un locker a otro. Tras perder la llave del locker, ella se puso muy nerviosa, así que esta decidió ir a la policía para confesar su crimen. Esta mujer fue arrestada. Dark World Circus Esta canción está inspirada en el periodo Edo, en Japón, donde existía una amplia diversidad en la cultura del entretenimiento. Con el fin de cautivar a la audiencia, de manera similar a los circos en la actualidad, presentaban los espectáculos de cabaña. Estos espectáculos tenían lugar dentro de cabañas y mostraban objetos poco comunes y peculiares, exhibiciones acrobáticas y, en ocasiones, niños deformes participando en actos sexuales para el deleite de los espectadores. De vez en cuando, los niños eran sometidos a disectores experimentales. Eran modificados y exhibidos alrededor de la cabaña como una forma grotesca de decoración. Aunque no se ensamblaran y conectaran necesariamente diferentes partes del cuerpo, los niños eran en efecto desmantelados para crear un fenómeno similar al de un circo. Según el relato, la gente de esa época sufría de pobreza y hambre debido a la Primera Guerra Mundial. Y recurrían a medidas extremas por dinero, capturando a los niños y sometiéndolos a una cruel reconstrucción. Secrets of Wisteria La canción está basada en los asesinos de Albert Fish. Albert Fish fue un asesino serial, abogador infantil y caro al estadounidense. Él era conocido como Hombre Gris, Hombre del Saco, el Hombre Lobo de Wisteria y como el Vampiro de Brooklyn. Este hombre afirmó haber cometido actos de abuso sexual de más de 100 niños y niñas. La canción habla más que todo sobre el asesino de Grace Budd, una niña de 10 años la cual fue sacolada y luego de morir fue picada para luego ser cocinada y cocinada. Luego de 6 años del asesino, a la señora Budd, madre de la niña, le llegó una carta anónima que decía lo siguiente. Pogos Plelan es una canción del 2019 inspirada en otro asesino serial, John Wayne Gacy, conocido también como Pogo el Payaso, del cual también se inspiró la película de It. De sus víctimas, 29 fueron enterradas en el sótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Durante su ejecución, sus últimas palabras fueron las siguientes. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El estado me está asesorando. Nunca sabrán dónde están los otros. Pésenme el cu... Y esto está relatado en la canción. Pero existe otra canción llamada Pierrot, del 2008, que está inspirada en el mismo asesino. Su letra no es tan gráfica como la primera, pero merece la pena estar aquí porque fue de las primeras canciones aterradoras vocaloid y pienso que no es tan conocida para los fans que entraron a este mundo recientemente. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Nos vemos luego.